Hola a todos, que Dios les bendiga. Quería leer un versículo bíblico que está en Colosenses capítulo 3, versículo 13 y dice soportando uno a otros y perdonando uno a otros, así si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Nadie podría decir, creo yo, hoy no me he peleado aún con mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermano. Tiempo de encierro, incertidumbre, problemas económicos, estrés indudablemente genera que salga a veces lo peor de nosotros. A todos nos ocurre, pero lo importante es que nos soportemos. Soportar significa aguantar, aguantar significa sostener uno a otros. Así como está estresado, también el otro lo está. Y una persona madura y espiritual entiende estas cosas. Así que si cometiste un error, pedí perdón y que hoy sea el día en el cual la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, esté en tu hogar, esté en tu corazón. El Señor nos quiere pulir, nos quiere bendecir y esta es una herramienta que está usando. Así que acercate al Señor con humildad, pedí perdón, perdoná y que sean tiempos de paz y bendición.